Te encuentro en mis sueños, me sacas a bailar Me acerco a tu pecho y me dejo llevar Uh, ya no quiero despertar, aquí me quiero quedar Uh, ya no quiero despertar, aquí me quiero quedar Uh, ya no quiero despertar, aquí me quiero estar Te encuentro en mis sueños, me sacas a bailar Me acerco a tu pecho y me dejo llevar Uh, ya no quiero despertar, aquí me quiero quedar Uh, ya no quiero despertar, aquí me quiero quedar Uh, ya no quiero despertar, aquí me quiero quedar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!